Quiereme a través de las paredes Sé que suena algo demente Fue tan bello mientras duró Siénteme Cuando me acerqué despacio Años luz desde el espacio Que se cubrió de hielo Es el invierno más frío de mi vida Es el invierno más frío de mi vida Es el invierno más frío de mi vida Es el invierno más horrible de todos Quiereme Recurriendo el planeta Paisaje y arquitectura De nuestro amor la cura Sálvate Que el tiempo está corriendo No mereces desaliento Es el invierno más frío de mi vida 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 Fue tan bello mientras duró Es el invierno más frío de mi vida Es el invierno más frío de mi vida Es el invierno más frío de mi vida